Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Lo más destacado, primeras horas del sábado, tres y media de la mañana. Un hombre que fallece, víctima de un par de puntazos, que fuera cometido por su propia compañera. Hablamos de que el fallecido, Carlos Javier Tori Ruggiero, uruguayo de 34, y su pareja, una mujer de 30, son los, eran los cuidacoches, los cuidamotos, más bien del estacionamiento de motos de la esquina de Plaza Artigas, de Monseñor Vera y Agraciada. Allí era normal verlos a ellos y con sus hijos. En la mañana, en la madrugada de viernes-sábado, según la primera versión de la mujer, el hombre habría salido a reclamar por un celular, pero luego se desdijo y terminó asumiendo la autoría de las puñaladas que terminaron con la vida de su compañero, Tori Ruggiero, un hombre de 34 años. Ambos consumidores de pasta base, y bueno, la historia terminó mal, este sábado, 3 y media de la mañana, en su domicilio de calle Hermanos Ortiz y Carlos Muñoz, en Villasoña. Un par de incendios, uno de ellos se prendió fuego, un auto en la Cuarón y Paisandú. Allí un FIA1 tomó fuego y fue sofocado por el propietario, pero las pérdidas fueron importantes. Otro incendio se produjo el sábado también en la zona conocida como Quintas del Colorado, proximidades del asentamiento La Colina, entre Santa Isabel y Santa Teresa. Allí bomberos y personal de la presa forestal Cofusa debieron aplacar un foco ignio. En la cartelera de accidentes de tránsito, el viernes de noche, más bien ya en la madrugada, accidente en Valle de Ordoñez y La Valleja, un volvague en Fusca y una motocicleta. El ciclista de 24 llevaba un acompañante de 26, el auto conducido por un chiquilín de 19 con un acompañante de una chica de 22, esto circulaba por La Valleja, de oeste a este, y no detuvo la marcha al llegar a Valle de Ordoñez, al cartel de padre, y envituyó el ciclista. Este resultó politraumatizado grave, con fractura expuesta en su pierna izquierda. La acompañante con erosiones superficiales y profundas en diversas partes del cuerpo. La espirometría le dio positivo al motonetista que conducía pasado del tope de 0.30. Le dio 0.47 en la espirometría, una vez y media lo ha permitido. En Sarandí rodó en los festejos del triunfo de Uruguay, también hubo un atropellamiento de una joven en moto, afortunadamente lesiones menores. En lo que tiene que ver con otros accidentes, el domingo de noche en Tranqueras, en la calle 18 de Julio, una camioneta circulaba por calle Hernán Abarno, perdón, por calle 18 de Julio, al llegar a Hernán Abarno dio vuelta, sin mirar, y envitió un motonetista. Este, a su vez, la moto de este pechó dos motos que estaban estacionadas, las que cayeron y golpearon a una persona que estaba justo parada en la vereda. Estuvo complicado el tema. El conductor de la moto resultó con traumatismo de cefalo craneano, pérdida de conocimiento y herida cortante en pierna izquierda. La señora que estaba en la vereda y le cayó una moto y la golpeó, politraumatizada, traumatismo de cráneo y facial, y hematoma en pierna derecha. Fue el dictamen médico para la infortunada señora que no tenía nada que ver con el asunto. Otros accidentes, sábado a las 2 de la tarde, Brasilia, Aurelio Carámbula, en proximidades de Rampla, accidentes con consecuencias menores. Sábado, 20 horas, Líbano y un pie en Revega, otro hecho similar. Sábado, 22 horas, paso de Castro en el puente, dos motonetistas y un ciclista. Según se nos indicó, se venían corriendo picadas y se engancharon los motonetistas. Incluso una de las motos tomó fuego. Una de estas, de las dos motos, atropelló al ciclista que fue el que tuvo lesiones que implicaron que debiera ser trasladado por una ambulancia. Seguimos con otros hechos. La cartelera de hurtos. En la noche de jueves robaron de la carrocería de una camioneta estacionada en Monseñor Ber y Nardón, en el Pueblo Nuevo, una caja de herramientas con el logo de Antel. Próximo a las 2 de la tarde del sábado, una turista almorzaba en San Andicas y La Valleja, en un local de venta de comestibles. Mediante descuido le manotearon la cartera. Contenía documentos, tarjetas de crédito y 700 reales en efectivo. Seguimos con algunos otros hurtos. En la jornada de ayer domingo, en la ausencia de los moradores en una vivienda en Paso de Vargas, rompieron la puerta del fondo, robaron un reflector y varias armas. Un rifle 22 verno, una escopeta 28, un revólver 38 largo de Smith & Wesson, un revólver 32 de Lenucar de 5 tiros que no recuerdan la marca, un revólver 22 Bagual y otro Magno, también 22. Todo esto reitero, en ausencia de los moradores en la zona de Paso de Vargas. Decíamos de las motocicletas, que me comí un par. Líbano, 18.45 del domingo, dos motonetistas corriendo picadas y acostados arriba de la moto, haciendo los cambios con la mano. A la misma hora, frente a Barrio Vicio, en el tramo que ya tiene semáforo nuevo, tiene entrada de autos nuevos, tiene todo nuevo. Ya no hay excusa para no matarse más ahí. Pero los gurises andaban con la moto haciendo piruetas, el domingo a la tardecita, anoche, y vehículos que pasan en rojo permanentemente, no destacan los vecinos en el semáforo. Varios skaters también, que han andado complicando la vida, la gente que anda en auto. Por calle Florencio Sánchez, el domingo de tarde, un auto chocó, de frente con un skater que rompió varios plásticos del vehículo, y debió ser internado. 33 orientales, en la bajada frente al casino, el viernes de noche, otro chiquilín con skate, un auto casi lo pasa por arriba, zafo de casualidad. Y como siempre, en la bajada de pena, los fines de semana, los muchachos también, parece que los padres lo llevan, y los dejan que se tiran en la bajadita. Anoche, medianoche, Cuaró, frente al local de Margaret, allí en el local de Habitat, tipo a las cero horas, pasaba un hombre en moto por el lugar, se cruzó con otro, otra moto, Leandro Dos Santos Freitas, conducía esta otra moto, lo amenazó con un gesto, le hizo así, que le iban a cortar el cuello, y sintió un disparo. El acompañante, un joven de 17 años, que iba en la moto con Dos Santos, le disparó a el tercer involucrado, la víctima, un brasileño, recibió un raspón en el hombro, y está internado en la Santa Casa del Ibramento, no se tenía ni el nombre de esta persona, esto sucedió anoche, a medianoche. En tanto, policía militar brasileña, ingresó a territorio uruguayo, en la jornada de hoy, un uruguayo subía en moto, en la zona del caqueiro, cuando se encontró, que, había un contralor, de los brasileños, lo pararon, y el hombre disparó, se ve que no tenía los papeles en regla, el equipo de, de la policía militar, integrado por brasileños, dos hombres y una mujer, se subieron al vehículo, y ingresaron al territorio uruguayo, llegando hasta la casa, de William Suárez, el chiquilín este de 19 años, la casa es en calle, Altío Esteves número 12, allí llegaron, armados, y pretendieron llevarse, salió el padre del muchacho, quien salió de la casa, y al vernos, la policía militar, que había otra persona, y no estaba solo el joven en la vivienda, se fueron, se retiraron del lugar. No es el único día, que sucedió esto en la semana, la semana pasada, tuvimos, dos persecuciones, en las que, personal de la brigada militar, de la policía militar brasileña, ingresó en territorio uruguayo. Cuando es en persecución, de un delincuente, que, fue visto flagrante delito, uno puede entender, que la policía brasileña, ingresa en territorio uruguayo, que avise, que genere la persecución, no que dispare, ni que use armas de fuego, que genere la persecución, y que la lleve, hasta que llegue la policía uruguaya, esto es algo, que se ha hecho tradicionalmente, en la frontera. También policías uruguayos, a veces ingresan en el libramento, y colaboran, para que, cuando llega la policía brasileña, se cumpla con una detención. Cuando se da una situación de este tipo, y estas personas, estos policías militares, que de nuestro lado, son ciudadanos comunes y corrientes, son igual que cualquiera, que viene a comprar frilló, ingresan, armados, en vehículo, y pretenden, llevarse a alguien, de territorio nacional, la cosa cambia. Va a haber que sentarse a conversar, seguramente, por parte de las autoridades policiales locales, con la policía militar brasileña, porque el tema está pasando, de castaño a oscuro. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo, nos vamos a la pausa, a la vuelta, los compañeros siguen, con esta emisión de Telediario. Tenga todo, muy buenas noches.